Claro mis amigos de Queens, por allá los voy a saludar próximamente Mis amigos del Peñón de los Baños, Mr. Yaka Escucha Winners Señores repórtense, vamos a romper récord de asistencia Récord de audiófilos el día de hoy Estamos iniciando, ¿cuántos tenemos Audi? ¿Cuántos tenemos por ahí? 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 Para Yatsa, que está presente siempre, siempre con Audimix Enlacen más gente, enlacen más gente, por favor Vamos a romper récord el día de hoy Como siempre, Winners para el mundo A ver, llega tu saludo a través de Yatsa también Escucha este tema Y cuando aquí en Instacalco empieza a llover Está este tema Para México y para el mundo Este es el tema Versión 2009 Versión 2009 Winners 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bella. A ver, todas las damas. Hagan lo que diga la canción. Todo el mundo haciendo lo que dice la canción. Un saludo para Betty Universo y la amiga celeste, las corresponsales auditivas y apoyo de Universo Sonidero.com Claro que sí, saludando a Flaquita también, que ya está presente dentro del chat, escuchando la presencia de Wieners. Para el Pío también. Saludos Pío. Para Oscar, mi Cervo. ¡Suscríbete al canal!